El abogado Germán Orozco afirma que la aprobación de la ley de prisión perpetua revisable y modificación a la Constitución Política implica una serie de consecuencias y afirma que es un atentado contra los derechos humanos. Por ejemplo, se nota la prisa, la premura en aprobar estas normativas sin los debidos procedimientos de ley porque es normal que cuando se vaya a reformar una ley tan importante como es la Constitución o como es el Código Penal se dé una figura que los juristas denominan como la vacatio legis que es un tiempo prudencial en el cual la ley no entra en vigencia para que las personas, la ciudadanía en general la conozca, las estudien, sobre todo también los operadores jurídicos y las entiendan y las comprendan y las puedan aplicar antes de que el momento que entren en vigencia. Entonces eso no se da porque en estas reformas se nota que entra en vigencia al momento de su publicación. en la Gaceta sin el debido tiempo para que la ciudadanía la conozca, refiriéndome a eso de la vacatio legis. Orozco agrega que el problema principal de esta normativa es su aplicación. Porque la ley dice que cuando hayan delitos de odio, cuando haya discriminación política, que cuando haya delitos por discriminaciones ideológicas, raciales, culturales, pues se va a aplicar este tipo de leyes, pero nosotros vemos que la justicia en Nicaragua no es imparcial. Por ejemplo, hace poco vimos a un tipo matar a una persona en este ley solo porque dijo viva Nicaragua libre y esa persona ya está en su casa, pues ya le pusieron una pena mínima y homicidio culposo ya está en su casa. Entonces aquí vemos que se mide con doble rasero la aplicación de la ley, porque ese caso que estoy comentando claramente es un caso de odio político y si bien es cierto la ley no es retroactiva, no se puede aplicar, pero no hace falta ser muy inteligente para deducir que en un futuro cuando se den delitos de odio por parte de personeros o operadores orteguistas, pues a ellos no se les va a aplicar ninguna ley de cadena perpetua. ¿Por qué? Porque el sistema judicial no es imparcial en Nicaragua y por lo tanto un tipo de ley de esta envergadura es muy peligrosa con un poder judicial que no tiene imparcialidad. Noticias 12, Darlen Tellez